Juan Antonio. ¿Qué es lo que te pasó Juan Antonio? Como que le preste el motor al policía, al hijo mío, fue a la playa, él le pagó al tipo para que le cuidara el motor. Entonces hay como 70 motores, nada más le roban el motor de él. Ahora el motor no aparece. Vengo a poner la querella aquí, ahora me piden la matrícula original y yo tengo el papel de compra original que el motor fue comprado a IK. Entonces yo no quiero recibirme la querella ahora porque el motor, dije que la matrícula original y el motor es comprado a IK. Tengo 11 años con ese motor que todo el mundo me conoce en Sosúa, entonces ahora nadie hace caso con el motor, el motor ahora está perdido. Estoy esperando que traigan el tipo de la playa, esperando que le quedan como 4 motores allá para traerlo para acá y no lo han traído todavía. ¿Qué marca es el motor tuyo? CG 125. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Antonio. ¿Y quién era el que andaba en el motor? El policía, el hijo mío. ¿Pero si el hijo tuyo que es policía? Sí. Ok.